¿Cuál es su nombre, por favor? Noelina ¿Cuántos años tienes, Noelina? 23 ¿Cuánto tiempo has estado trabajando en la casa de este señor? ¿Cómo se llama el señor? Pedro Abanto ¿Cuánto tiempo has estado trabajando? 5 años ¿5 años? ¿5 años? Sí ¿Nunca te pagó? Nunca ¿Abusó de ti esta persona? ¿Tienes una hija de cuánto tiempo? 7 meses ¿Nunca te dio la pensión? ¿No reconoció? Nada ¿Qué te dile a las autoridades? Que me apoyen para que lo denuncie a su papá para que me pase algo ¿Actualmente tienes trabajo? No ¿Necesitas ahora bastante apoyo? Sí No lo tiene para la leche, para los pañalos, no le alcanza No, no me alcanza ¿En qué trabajas? Yo no trabajo nada, solamente tengo dos vaquitas por ahí, con eso me mantengo ¿Y vive con quién? Yo vivo con mi mamá, con mi papá ¿Ellos no hablan verdad? No ¿Son discapacitados? Sí ¿Su papá también? Está bien ¿Su hijita sí, bueno, ella todavía no habla? Algunas palabras todavía, está bien Ah, afortunadamente Sí ¿Pero usted necesita apoyo urgente? Sí, urgente, porque a veces no me alcanza y todo esto tengo que sacarlo de donde hay y de donde no hay ¿Un año y siete meses? Sí, un año y siete meses tiene mi hijita ¿Es una niña, no? Sí, una niña Bueno, va a apoyarla perfecto, esto es en Celendín, Pío Bamba, Oxamarca, Celendín Desde ahí la han traído los ronderos, directamente el señor Fernando Chukilín, han venido también las autoridades Vamos a ver, la señora no puede hablar, la madre, tiene 23 años ella, tiene 23, si le restamos 5 A ver, ¿entró cuando era joven? ¿menor de edad? No Entró cuando era menor de edad trabajar, 5 años Ahí A ver, la señora no puede hablar, 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 la señora